Tranquilo, mi amor, no sé qué dices, pero esto es lo que te tocó, mi amor. ¿Quién iba a decir que don Lucho era tremendo tramposo? Pobre Charito, me da tanta penita. Esa casa nunca volverá a ser la misma de antes. A lo mejor la quieren vender después de lo que pasó. Pobre Charito. Yo todavía estoy como en shock. Mi suegro se veía una persona tan responsable. ¿Cómo que suegro? Ex-suegro, he dicho, mi amor. Ay, qué sordo. ¿Y la amante de Lucho? ¿Qué les pareció? Se nota que no está nada mal. Tiene todo en su lugar. Sí, está fuerte, está fuerte. ¿Quién diría, no? Con la cara de mosquita muerta que tiene Lucho, resultó ser tremendo tramposo. Pobre Charito. Ahora entiendo por qué no le alcanzaba la plata, pues. Tenía dos familias. Con razón me parecía raro. Porque a esa gente le encanta llenarse de hijos. Primero eran tres. Ahora sabemos que son cinco. Y quién sabe más cuántos serán. Porque a esa gente le gusta tener decenas de hijos. Pobre Charito. Joel, yo creo que no deberías estar aquí. Debes estar al lado de tu familia. Sí, ahorita voy. Bueno, mejor nos vamos. No, 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 no. No hacemos nada aquí. No. Yo quiero saber cómo termina la historia. Señor Lucho se queda con la amante, se queda con la señora Charo, o se queda con las dos. Deja de dar tonterías, ¿quieres? Vamos, Gladys. Vamos. Vamos, chao. Chao, Joel. Chao, Bamba. Bamba. Bueno, mi amor, tienes que estar tranquilo, ¿sí? Todo va a estar bien. Tengo un poco de plata. ¿Cómo te ensine, mi amor? Sí, señoras y señores, todo el mundo preparado. Porque llegó el baile, te la ves tú. ¡Devuélveme, mi amorado! Ahora vamos a darle, que el ritmo ya llegó, calienta pa' que aguantes que la fiesta ya empezó. Ahora vamos a darle, que el ritmo ya llegó, calienta pa' que aguantes que la fiesta ya empezó. El baile que... ¡Suscríbete al canal!